...del 22 Ledesma, se abre mucho Cuevas, Cuevas contra la izquierda, la estrada, pero también al mismo tiempo lo que mete falta, Ledesma, Cuevas, tiro libre para arriba. Motocicleta Sadeira, de siempre, de toda la vida, la acción más confiable, la Teresa al alcance de sus manos, motocicleta Sadeira. Estrebrero, la Braganza, Cádiz Hacienda, la decisión de Estupi, termofusión con Astar 4, 7, 3, 4, 1, 55, 50. La pelota pasa por el muñeco Gallardo, la tiene el muñeco, falta de Ledesma con la anterior, y esta es para amarilla lo de Ledesma, Tequeira. Hay tiro libre para River, la van a poner contra el área de Rosario Central. En la izquierda, César Reña, todo el confort, centímetro cercano, alta, mano, 0, 2, 54, 48, 27, 6, 0. Acompañe a River Monumental, y a los jugos, septiembre, 4, 7, 7, 2, 91, 58. Desde la izquierda, Gallardo, con el tiro libre para mandar la pelota arriba, contra Daria, toma carrera el muñeco, viene por arriba, con la suerte. ¡Gay! 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 ¡Gay!